En verdad que yo no sabía que se podía lavar un ojo. ¡Unos, dos, tres, catorce! ¡Hola, amigos! Bienvenidos una vez más a este su canal RMC Nocien. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser arreglar nuestra lavadora. Es una lavadora que sigue funcionando. Sí, pero ya tiene sus años y por eso su óxido también. Sí, le salió un poco de óxido. Entonces vamos a reparar eso para no tener que cambiarla. Porque si la máquina funciona, no le veo un punto de cambiarla. Exacto. Así. ¡Vamos a ello! Lo que vamos a hacer hoy es quitar este óxido de mi lavadora. La máquina funciona perfectamente y me rehuso a cambiarla por una cosa puramente estética, que es un pequeño orificio ahí. Y lo que vamos a hacer es usar este cepillo para empezar. Un cepillo de fierro para quitar el óxido que está aquí. Ya le dimos un buen rato con el cepillo. Bueno, yo creo que ya está. Y ahora toca con una lija. Y luego yo creo que con una lija de agua. Así que vamos paso por paso. Bueno, ya hicimos nuestro desastre aquí, pero ya está lijado. Y ahora hay que limpiar un poco esto antes de empezar con el siguiente paso. ¡Suscríbete! 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 Y también vamos a limpiarle aquí. Para no dejar ningún rastro de... Un poquito más vamos a limpiarle. Y luego ya empezamos con los químicos. Esto fue lo más limpio que pudo quedar. Y ahora vamos por un cartón o algo para cubrir ahí. No que este piso me guste. Este piso se va a ir cuando renovemos este baño. Pero al menos que no quede ahí ningún químico o pintura o algo. Y bueno, como dice la etiqueta del químico que vamos a usar, hay que usar toda esta protección. Aunque mi dedito está roto. Ahorita buscaré otro. Pero siempre es importante protegerse antes de usar un químico. Porque no sabes qué va a pasar. Lo que vamos a usar es rosa de no sé qué. Rosa de no sé qué. Pero el chiste es que es un químico para quitar el óxido. Uy, aparte traes de niño. Que está loquita. Yo creo que no es poquito, ¿no? Sí. ¿En serio? Creo que le eché mucho, ¿no? Según yo le había puesto poquito. No sé si está dando, ¿sí? No, no creo. Y lo limpiaste muy bien. Esto te vuelvo a poner. No. No. ¿Por qué le hacemos esto? Que no sirvieron de nada para protegerme. Y... Pues ahora hay que esperar dos horas. Y supuestamente se va a poner blanco. Un poco. Y luego ya podemos pintar. Y luego ya podemos pintar. Pasaron ya las dos horas. Pero la generala decidió que mejor le damos con, ¿qué? Un cepillo de plástico. Eso lo casi con la instrucción. Y ya. Otra vez. Va a esperar otras dos horas. Yo supongo que esto no se va a acabar hasta mañana. Y bueno, ya después de unas cuantas horas, la generala va a proceder a... Otra vez se hizo esa capa y lo voy a quitar. Y luego con eso se cepilla los dientes. Jejeje. Con los tuyos. Jejeje. Jejeje. Y la generala se lo va a aventar a pintar. Anda. Sí. Dicen a veinticinco centímetros, pero no veo cómo podría pintar de aquí abajo de veinticinco centímetros. Jejeje. 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 Garantizo, sale mal. Jejeje. Ah, va a salir bien. Si no me pinto a mí, ya está bien. Ops. Estoy joteando. Otra capa. Y vamos a ponerle una segunda capa porque a la generala no le pareció. No estaba blanco, blanco todavía. A ver, pero mejor de como estaba con el óxido, está mejor. Y aparte no se le va a poner hoyo. Ese es lo importante. Porque si se le pone hoyo, ya hay que tirarlo. Aquí no se tira nada. Y así, unos años más está bien. Nada más así que, como huele esa pintura, dios santo. Y ya, si la ves así, ni parece que la reparamos. La verdad, creo que nos quedó bastante bien. Ni se siente así como relieve. Así va a aguantar un buen rato. En verdad, yo no sabía que se podía lavar un ojo. Pero como me cayó químico en el ojo, porque mi mendiga máscara no funcionó bien. La generala, así. De que, ponte agua así en los dedos y mete el ojo y todo. Y la verdad, funcionó. Qué niñez tuviste que nunca tuviste que lavar el ojo. Pero la verdad, funcionó y funcionó muy bien. Así que, lávense el ojo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Para que no tiren las cosas que realmente no se tienen que tirar. Ya saben que las cosas nuevas tienen una caducidad muy breve. Así que, mejor quedarse con lo que sirve, lo que funciona. Y pues, irlo arreglando un poquito a poquito. Sí, al estético se le puede arreglar. No se les olvide a suscribirse, darle like, poner campanita. Este es con el suscribirse, no con el like. Compartan el video con todos sus conocidos y los que no conocen. Miren sus grupos y de todos lados, para que mucha gente nos conozca. Recuerden seguirnos en Instagram, porque ahí estamos poniendo encuestas. Para cuando lleguemos a 5000 suscriptores, qué video vamos a hacer. O, qué preguntas vamos a contestar. Lávense el ojo. Lávense el ojo. Si no saben cómo hacemos tutoriales, es muy fácil. Hacen así con su manita, ponen el agua de la llave y hacen así. Y parpadean mucho, mucho. Y ya saben, la vida es muy corta, como para tomársela en serio. Bye. No, hay mucha gente. Frying high, baking on low, this is my favourite cooking show.